Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Traté de conectarme hace unos minutos, pero tenía algunos problemitas de recepción, así es que tuve que cortar la llamada. Y pues bueno, ahora que sí ya estamos conectados, ya se empezaron ahí a ver este live, quiero comentarles un poco sobre una muy buena noticia. Cuando a uno lo para la policía en la calle, ya automáticamente uno asume que hizo algo mal. Cometió un error, una infracción de tránsito y lo más seguro es, dice uno, ¿verdad? Que mínimo una advertencia verbal o escrita puede ser un ticket, una multa, las famosas infracciones de tránsito o puede ser incluso el arresto. Sabemos que en Georgia hay personas que por infracciones de tránsito menores son arrestadas. Pero ahora mismo está pasando una buena noticia y es que en la ciudad de Newnan, eso es al sur de Atlanta, la policía está haciendo algo distinto. La policía está premiando, literalmente premiando, recompensando a los buenos conductores. ¿Quiénes son esos buenos conductores? La policía dice que son esas personas que manejan con su cinturón de seguridad. Yo no lo tengo puesto porque yo no estoy manejando, estoy detenido ahora mismo, pero al momento de salir uno tiene que abrocharse el cinturón de seguridad. Y esas personas que manejan con sus dos manos al volante, que no manejan con el teléfono en la mano, ni texteando, ni nada por el estilo, que respetan las señales de alto, los semáforos en rojo, que ceden el paso de los patrones, todo. Pero la policía dice que va a premiar a todas las personas que cumplan con ese reglamento vial y que los policías vean que están cumpliendo las reglas de tránsito. Sobre todo el tema de la velocidad también, porque sabemos de que hay personas que andan como locos, manejando como temerario en las calles. Y pues bueno, esto en la ciudad de Newnan, pero por ahora no va a ser general con todos los conductores, por ahora va a ser con los adolescentes, con los teenagers, con los jóvenes. La policía sabe de que el 45% de los accidentes de tránsito han sido causados por jóvenes, muchachos de entre 15 y 18 años que se creen eternos, creen que no les va a pasar nada y manejan como locos a toda velocidad, no respetan el reglamento vial y andan ahí quemando llantas y que suele, les gusta que truenen los motores. Así son los muchachos. Pero la ciudad, la policía de la ciudad de Newnan quiere premiar, quiere recompensar a los buenos conductores. Si ustedes viven o transitan por esa área, aprovechen y pórtense bien, manejen en regla. A lo mejor un policía le va a dar su regalito de 25 dólares para que vayan a comer a chifilei o 25 dólares para que echen gasolina en racetrack. No se sabe, hay diferentes regalitos, lo que va a llaverito o cositas así, pero no importa el detalle. Así es que no necesariamente si un policía de Newnan te para es para darte una multa, no necesariamente, muy posiblemente sea para darte un premio. Simplemente depende de nosotros portarnos bien y pues enseñarle a los jóvenes. Pero la policía da ciertas recomendaciones para evitar accidentes. Uno de esos es que nosotros, los adultos, los padres, le prediquemos con el ejemplo a los muchachos, que nosotros manejemos en regla, que nosotros manejemos como personas civilizadas y eso le va a ayudar a los jóvenes a ver. Porque cuando ellos ven, básicamente según las autoridades, y es verdad, aprenden más rápido con el ejemplo viendo que con lo que uno les diga. Así es que bueno, ahí están las recomendaciones. Aquí está el enlace para que puedan ver más detalles al respecto. Compartan este video, por favor. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Y feliz, vamos a mitad de semana, que tengan un día maravilloso y que Dios me los bendiga y hasta pronto.